hoy os vamos a traer una apertura de sobres de evoluciones nos quedan exactamente 11 porque dos si os acordáis los abrimos con la apertura de la caja de alola y luego cinco los hemos reservado para un pack battle así que nos vamos a nos vamos a poner a abrir todo lo que nos queda esta caja la compramos en friquea que también recomendamos la tienda los dos sobres fueron buenísimos sí la verdad que fue una buena un buen empiece de caja y os dejamos el link de la tienda de frique a la descripción de este vídeo así que vamos a empezar a abrirlo esta vez me están sustituyendo primer sobre ahí está el código a ver si enfoca ahora código que tenemos chorro de devolución chorro de devolución o que de ex porygon poliwag tangela voltor energía hada onyx como river un digo y un arcanine bueno bueno nos ha salido una energía que la voy a robar ahora mismo segundo sobre este es para nosotras un kakuna kakuna charmeleon pista del profesor oak huidel machop pikachu magnemite bonita como river determinación de misty y un jarra 2 holo muy bonito que ya tenemos que ya tenemos unos cuantos ya te digo tenemos hasta el de la presentación repetido y lo afinamos código para vosotros si os sale algo guapo en los códigos lo podéis dejar en los comentarios guau doble energía incolora machop koffing voltor energía hada onyx staryu doduo como river gazley y starmi no nos estás dando suerte eh no bueno todavía nos quedan nos quedan por lo menos siete no eh no menos no bueno se me resiste este sobre para nosotras seguimos vale pokedex pokedex poción magmar charmander ratata diglet gazley caterpie como river caterpie que curioso electro madre mía tía corta de las manos porque las manos no porque de verdad vamos a ver que empiezan ya a salir cosas eh a ver el sobrecito si se abre vamos este era para enseñar ¿no? a ver que enfoque código aquí no vamos a sortear porque bueno ya empiezan las vacaciones nos vamos a marchar cada una a su casa así que vale nidorino super poción valentía de brock pikachu energía psíquica charmander tatata diglet como river poliwild y jajaja jajaja nada eh nada de nada bueno como iba diciendo antes como nos vamos a marchar por navidades no tenemos tiempo para estar aquí pues gestionando y demás así que ya los siguientes vídeos después de las fiestas ya sorteamos cosillas y apuntaros al sorteo navideño sí cambio nidorino vínculo espiritual de pitio sandriu bullpix electabu drouthi bonita como river hitmontan y perfecto por dios pero que es esto madre mía cuantos sobres quedan eh cinco ¿no? con este empezó muy bien esta apertura de bueno los dos primeros sobres pero ahora se está quedando ahí eh igual nos tocó todo si en esos dos sobres ¿no? jajaja has visto no soy la única torpe eh hay más torpes necesito una tijera no corto las cartas no cortes la carta porque te corto la mano yo hago jajaja espera creo que no jajaja 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 un beso jajaja 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 kakuna recuperación de energía vínculo espiritual de blastoid tangela jajaja energia fuerza lucha jajaja magikarp onix como rivers macho y... ¡no! jajaja jajaja que mal ¿no? Like si queréis que la corte las manos Vale, venga ya A ver, ¿cuántos quedan? Quedan tres, ¿no? Que quedan tres, y no ha salido nada, pero venga Venga, vale, este para nosotras Mantenimiento A ver, ¿qué? Cambio, a ver, ya, ¿no? Sí, Magmar, Electabuzz, Magikarp, Drothy, Catherpeak, Gasly, Ponywax y... ¡Toma! ¡Dios! ¡Me muero! Nada de cortarla las manos Esta carta, esta carta, la hemos visto el precio Y vale como 50 euros Pues nada, un Mega Charizard, 220 de vida Pues nada, nada Y el ataque picado, no veo bien Picado carmesí que hace 300 Dos energías de fuego y tres incoloras Y se hace 50 de daños De daño, perdón, a él mismo ¡Joder! Perdón, perdón Bueno, luego me querían cortar las manos Venga, vamos a seguir porque ya nos hemos liado aquí a reírnos y ya de todo 50 euros Ya está amortizado Ya está todo amortizado No, para enseñar Sí, sí, sí A ver, ti, 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 ti Ahora, código para vosotros Ahora, eso es de regalo de Navidad Ha sido Venga Dale, dale Super poción Charmeleon Vínculo espiritual de Venusur Caterpie Gasly Diglett Charmander Voltorb Como River Un Mewtwo Sí Tenga, hay otro Mega Charizard Y un Farfetch Bueno, para la nada Bueno, vamos con el penúltimo sobre Hay que salir algo más ¿No? Debería de ver A ver, a ver cómo arrasa Ahí Para nosotras Y ya el último enseñalo Sí, el último, sí A ver qué enfoque Vale Haunter Vínculo espiritual de Blastoy Determinación de Misty Magne Mind Ponyta Sandry Bullpix Nidoran Como Reverse Ah, qué guapa Una energía Doble social Y Ductrío Bueno Y último sobre Último sobre Y tiene que salir algo Porque a ver Es que Bueno A ver, no nos podemos quejar Qué c*** Me voy a quejar con el Mega Charizard Vamos Joder Código que enfoque Te cuesta, eh Un poco más atrás Igual Ahí, ahí Perfecto Para vosotros Basura Y último sobre Espera que quiero que enfoque Vamos allá Con un Poliweer Revivir Vínculo espiritual de Slowbro Growly Rattata Electabuzz Magikarp Drowsy Como Reverse Un Revivir Y por favor Y... Oh, un Clefairy Hollow Muy bonito, eh Está genial Muy bonito Pues nada Esta ha sido la apertura A ver Vamos a hacer un resumen Os digo una cosa No ha salido No ha salido en plan X y tal Pero... Pero... Ese Mega Charizard Es que... Es que nos da igual Pues Hollow Nos ha salido A ver El Clefairy Yardos Y... La pedazo de carta La pedazo de carta Mega Charizard X O sea, miradlo bien Porque es una... Es que es una pasada de carta Pues esto ha sido todo Sí, así que nada Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y... Nada Un saludo